Va encontrando el camino y lo reafirmás con este gran resultado para cerrar el domingo, Diego. Felicitaciones. Muy bueno, muchas gracias. La verdad que sí, muy contento. Habíamos arrancado muy mal el fin de semana en los entrenamientos, lo revertimos en clasificación. Y pudimos ser competitivos al momento de correr, así que muy, muy contento. Feliz, agradecido a todo el equipo, a Ariel Luzesoli, a Tuki, a Diego, a Jujuy, que trabajaron muchísimo durante el fin de semana para poder revertir el funcionamiento. Y bueno, contento por el resultado. Linda escalada en la final, ¿cómo fue? Linda, linda. Al principio me tocó perder algunas posiciones, lo intenté con Todino, y no me deja lugar para volar por fuera, y pierdo dos posiciones. Y después tratando de mantener la calma porque necesitaba sumar, esa es la realidad. Y bueno, fui aprovechando el buen funcionamiento, el quedo de los demás. Y bueno, ya venía complicado, con un problema de caja que, bueno, estaba tratando de llegar, así que contento porque se llegó y se sumó fuerte. Disfrutalo. Gracias. Diego Ciantini.